Barcelona superó 2 a 1 estudiantes de Argentina en el partido de ida de los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo se disputó en el Monumental de Guayaquil y queda en la historia ya que es la primera vez que el conjunto torero gana el picha en su estadio. Barcelona consiguió su primera victoria ante estudiantes en el Monumental de Guayaquil y antes de este partido Barcelona nunca le pudo ganar estudiantes en su estadio. Los tres partidos disputados de local por Copa Libertadores los perdió. El primero fue en el 71 donde el cuadro argentino se impuso por la mínima diferencia 1 a 0 con gol de Juan Echecopar. El segundo fue en 2015 con un marcador de 2 a 0 para los de La Plata con goles de Guido Carrillo y Luciano Acosta. Mientras que el último enfrentamiento en el Monumental jugado en 2019 terminó 3 a 0 con tantos de Juan Carvalho y doblete de Facundo Sánchez. En el cuarto partido Barcelona se impuso por 2 a 1 rompiendo esta conocida maldición. Los goles del ídolo del astillero en el primer tanto del partido llegó mediante Fidel Martínez quien aprovechó un balón aéreo la paró de pecho y de media vuelta remató el arco venciendo al portero Adujar. Este golazo se dio en el minuto 29 del primer tiempo. A los 45 minutos poco antes de finalizar esta primera etapa Estudiantes consiguió un empate en una desconcentración de la defensa de los toreros y el gol del triunfo llegó al minuto 78 donde un centro perfecto de Adonis Preciado fue bien aprovechado por Jan Ercoroso quien se elevó para marcar con una contundente cabezazo. El arquero Adujar nada pudo hacer ante la vemencia del remate del ex delfín. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en sus comentarios si vieron este partido. Gracias por su visita y no olviden suscribirse a Castillo Sports.